Ya encontré un fotógrafo para sustituir a su amigo. Lo siento, señor Grenner, pero ya sabe... No, no se preocupe, querido Ladislas. Mire usted. Mi casa está enfrente, al otro lado, junto al lago. Con una embarcación es práctico. Sí, sobre todo agradable. No tendrá frío con esa ropa. No, no, qué va. La otra persona nos vendrá que ni pintada. No tiene ficha en la policía, soltera y... con mucha experiencia. Ah, muy bien. Claro, es mucho mejor así. Se trata esta vez de un asunto más importante. Y también más peligroso. Supongo que habrá previsto una prima en consonancia con el riesgo. Naturalmente. ¿Cuánto? Diez mil dólares. No será contrabando de drogas, yo de eso ni hablar. No. Tranquilícese usted, no se trata de drogas. ¿Qué es entonces? Se le darán todos los detalles más adelante. No puedo saber algo más. No. Dígame, ¿acepta? De acuerdo. Oto. Ah, lo olvidaba. Cuando vaya a París, envíe su pasaporte a esta dirección. Adiós, mi querido Ladislas. Hasta muy pronto. Más o menos, ¿cuándo? La semana que viene. Vamos, en marcha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina